Amor, ¿has visto mis llaves? Ay, André, ¿saldes con eso de la zumba? Ya te dije que no vas a rebajar Pues aunque lo dudes, como una modelo yo voy a quedar En este mundo algo raro está pasando Todas las mujeres se están rebajando Cuando llego a casa con hambre y cansado Y miro a mi gorra solita bailando Cuando le pregunto qué es lo que está pasando Ella me contesta pues ando zumbiando Y con esta zumba voy a rebajar Como una modelo yo voy a quedar Porque yo quiero estar como Ninel Hola Maribel, bien buenota Porque yo quiero estar como Ninel Hola Maribel, bien buenota Porque yo quiero estar como Ninel Hola Maribel, bien buenota Porque yo quiero estar como Ninel Hola Maribel, bien buenota Porque yo quiero estar como Ninel Hola Maribel, bien buenota Porque yo quiero estar como Ninel Hola Maribel, bien buenota